En mi viejo San Juan Cuantos sueños corqué En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A su extraña nación Fue lo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinca, querida tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte Y a la muerte me llevaba Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico El amor del alma Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Borinca, querida tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan